Gózate delante del Señor Gózate delante del Señor Porque él es tu escudo Gózate delante del Señor Porque él es tu escudo Él es, él es, él es, él es Tu escudo Gózate delante del Señor Gózate delante del Señor Gózate delante del Señor Porque él es tu roca Gózate delante del Señor Porque él es tu roca Él es, él es, él es, él es Tu roca Gózate delante del Señor 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 Descienda el fuego, descienda el fuego, descienda el fuego de Dios. Descienda el fuego, descienda el fuego, descienda el fuego de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.